Estas son las mañanitas que canta el rey David Hoy por ese día de tu santo te las cantaos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Lloré de amaneciendo y la voz del día nos dio La más grande mañana y aquella amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ese río de tu santo te deseamos felicidades Hoy por ese río de tu santo te venimos a...